No te muevas, no ves que te voy a matar Hemos llegado y aquí hay enemigos con armadura Y aquí hay un man con un bastón Nuevos enemigos Uy, eso no sabe jugar Uy, jopucha, jopucha, jopucha Fuerte, fuerte, fuerte No, 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 yo te voy a matar Ya, muerto Uy, man, me reventé en un momentico Y casi me destrozé el caparazón Joder, ay Serías que usan como para pegarme ¡Córrele, güey! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Adiós! Mi miedo Uy, man, ¿qué estoy haciendo? Literalmente la de Spiderman ¡Ay! Ahí se murió ¡Ah, no! ¡Reviste! Uf, esa me la pegaste bien ¡Ay, se cayó! Pues, ¿qué se le hace? Que me pega ¿Qué es este sitio, man? Vamos a ver Nos vamos a meter aquí ¡Ya me acordé otra vez! Otra vez volví aquí, qué wea Usted no aprende, ¿verdad? Y ahora por aquí Esto es nuevo Coco Defensa Tengo más defensa Pero me sube más El peso, la verdad ¿Qué es eso? ¡Eso es un pollo! Ahorita lo veo ¡Ah, no, no, no! Es un peso Parece un pollo ¡Qué bien! ¡Uy, pucha! ¡No estoy viendo nada! ¡Te desinflé! ¡Qué buen chiste! ¡No, mentira! ¡Qué bien! Cuidadito Ahí hay otro ganchito ¡Sí, qué bien! ¡Uy! Pensé que se me había caído el coco ¡Qué bien! Me miedo Bien Cuidado ¡Uy! ¡Me caí! ¡No obtuve el objeto! Con la esperanza De recuperar su hogar El valiente cangrejo ermitaño Se adentró En una misteriosa cueva Pero de pronto Descubrió que el viaje De vuelta Sería mucho más difícil ¡Hola! ¿Quién hablo? Se acercó a la figura Fantasmal Que tenía enfrente ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yo quería agarrar eso Ya para que no agarre El objeto ¡Fuck! Pero para sobrevivir De aquí en adelante Debe despertar Las corrientes De su interior Debe acceder Al poder de Umami ¡De mami! ¿De mami? Mira Si hay algún secreto Que debas saber ¿Por qué no me lo dices? Desde que dejé La poza de marea Las cosas se complicaron Bastante Sintiendo piedad Sintiendo piedad Por la indefensa Criatura La noble Caracol Luna Se dignó A despertar Sus habilidades Latentes De forma manual Más te vale Que no estés jugando Con ¡Por Neptuno! ¿Qué rayos fue eso? Siento un hormigueo ¡Power! No mentira Efervesciencia ¡Ah! Entiendo Man Ahora sí puedo Activar las habilidades De cada una Ahora sí me sirve esto Vamos a subir por aquí Joder Esta zona Aumenta la temperatura Pero ¡Ah! ¡Hijo pucha! ¡Mierda! No me podía aferrar ahí ¿Qué? Hay zonas donde no me aferro Tengo que tener Mucho cuidado ¿Qué es esto? ¡Chupito! Es Kirlas Y me da 3 de ataque Entiendo Está útil Está útil esa Perfecto Ni miedo Bien usar la habilidad Nice Nice La usamos muy bien Estuvo muy bien esa habilidad ¡Olé! Sí Esto me aumenta mucho el ataque Me sirve Esto aumenta mucho el ataque Este objeto aumenta mucho Me gusta Ahí obtuvimos las 5 Man Me aumentó No mucho Me aumentó demasiado la salud ¡Uy! Hijo de pucha Me aumentó mucho Uy Esto es útil Esto es muy útil ¿Qué es esto? Un pedazo de alga Listo para producir Cápsulas nutritivas Aumenta permanentemente La cantidad de cápsulas De algo Alga curazón Que puedes tener ¡Olé! Nice Ahora tengo 4 curas Esto es muy útil También Y se nota Como la importancia De ese objeto Por el color que tenía Hola man Eres un vocecito ¡No! ¡Qué es eso! ¡Me rompió el caparazón De un ¡Craquetazo! Cuando lo veas Asegúrate de esquivar Correr o saltar O sea Hay ataques Que no se pueden bloquear Y ataques que romperán Todo mi caparazón Entiendo ¡No! ¡No te muevas! ¡No ves que te voy a matar! ¡Sobre! ¡No! ¡Sobre veano! Man es F handlar ¡Y hijo pucha! Ya Ya Kacheteado ¡Qué hijo pucha! ¡Me pegó Las de Dios! Uf Me pegó Las de Dios man Uf, me pegó esa ¡Mierda! ¡Ajajaja! Bien, bien, igual cae Va a caer, va a caer ese man ¡Mimido! Le hacía buen daño Menos mal Pero ese man pegaba unos Tramacasos que me dejaban Uy, pucha Oye, cuando cierre los ojos creo que puedo ver algo Hay un árbol, una especie de árbol De habilidades, casi que no ¡Aleluya! Suelta el bloqueo en el momento En que te ataque el enemigo para realizar Una parada, tu caparazón no sufrirá daño Y tu oponente podría retroceder ¡De una! Tengo el parry El caparazón del cangrejo ermitaño Lo protege de los depredadores Ahora sí vale la pena usar parry Man, esto es como si Severo Cómo se inspiraron de Sekiro El color del mar está como raro, ¿no? ¿Qué le habrá pasado al castillo? Eso me suena que hubo como una revolución Sin joder tanto Pero suena que sucedió una revolución ahora mismo ¿Qué bien? ¿Puedo atacar ahí? No sabía ¿Puedo espamear el ataque rápido? Joder Seguramente no puedo cruzar ahora ¡Está muerto! ¿Qué bien? ¿Listo? ¡Sin pegarme! ¡Man! ¡Man! ¡Me caí! ¡Ver... Casi, casi Presione varias veces el parry He de admitirlo Manias de Sekiro Manitas Vamos a ver qué pasó ¡Ay, no! Esta es la batalla del boss Hey, no sé si la habrás notado Pero tus guardias están enloqueciendo Enloqueciendo ahí afuera Al repés Pequeño ermitaño Nuestras mentes están claras como el agua Ay, ostras Al contrario Solía pensar que mi educado era muy bonito ¿Sabe? Algo digno de preservar Pero comparado con los arrecifes Es vergonzoso y efímero Condenado a desaparecer Por eso estoy haciendo que lo derriben También solía pensar que mi belleza era digna de preservarse Hijo de puche Pero por supuesto Mi despreciable vida se desvanecerá tan pronto como cualquier otro Casi tan pronto como la suya, pequeño ermitaño Man, predije que era un boss Predije que era un boss Casi me agarra Hay que tenerle cuidado ¡Ese boss! Me envenenó Pucha Me distraje también Baila Morí Estaba demasiado Lo de vida Joder Man, no tengo curas Me agarró Y no sé qué me pasó Pero casi la mato Así que No, no Pensé que la mataba Joder Casi le bajo la defensa Man Casi me envenenó No Lo maté rápido Ay no Tal vez tenga segunda base Son como la arena Bajo la marea No, no, no Tenía segunda base Ya verán Un día Aprendiste tu primera adaptación Un ataque que adquiriste De una criatura poderosa Que puede usarse Incluso sin caparazón equipado ¡Ah! Las habilidades Las habilidades especiales Veja pues Tengo habilidades especiales ¡Qué chévere, man! Este es el botón que lo puedo usar O eso creo ¿Cómo es que se usa? Ah, entiendo Me gasto dos ¡Vean eso! ¡Qué gigante es esa! Esa sí que es grande ¡Vean eso! 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 ¡Gracias!